Yo soy el viaje en el destino Un buco carretera, un fina dirección Las amigas de emergencia no son opción Es mi pienso en blanco y blanco porque si No he escuchado algunas cosas por ahí decir Pero quien soy yo No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez No seas tan pesimista y piensa que no hay nada que pedir Hoy en día estoy cansado y aburrido de este lugar Y si escapamos por la puerta de atrás Sé que has borrado bajo y cruzas la caer Pero cuando un hombre quiera a la mujer En segundo contra dos No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez No seas tan pesimista y piensa que no hay nada que pedir Tú y yo No hay nadie más Me siento bien Gracias por preguntar Gracias por preguntar Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez No seas tan pesimista y piensa que no hay nada que pedir No hay nada que pedir No hay nada que pedir No 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 ¡Gracias!